La inmunización es uno de los recursos más poderosos que tenemos en medicina primaria, medicina preventiva, y la mujer embarazada pues sigue siendo uno de los individuos, uno de los potenciales pacientes que va a ser beneficiar de la vacunación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunas vacunas que están sumamente bien indicadas en el embarazo y hay otras que no se pueden utilizar en el embarazo porque el feto quizás no debe exponerse a ese tipo de situación. La mayoría de la vacunación en el embarazo va a estar dirigida a situaciones respiratorias y entre ellas la más importante es la vacunación contra la influenza. La mujer embarazada debe vacunarse con la vacuna de temporada, eso quiere decir que todos los años cambia las cepas de virus de la influenza que se van a estar cubriendo. Así que con una mujer que está embarazada se va a estar vacunando con la vacuna de esa temporada para la influenza, pero se va a vacunar en cualquier momento, primero, segundo, tercer trimestre, cuando surja la vacuna que toca para esa temporada y que entonces se vacuna la mujer contra la influenza. La otra vacuna importante que vamos a estar utilizando va a ser la de TIDAP o la de Pertussi para cubrir entonces al feto y esa vacuna se va a estar administrando entre las 27 y las 36 semanas. Tanto la vacuna de influenza como esta vacuna que es la de la etosferina, esa vacuna se le da a la mamá para poder conferirle también inmunidad al feto, porque el bebé no se va a poder vacunar hasta los seis meses. Así que estamos dando esa protección al bebé que le daría falta hasta los seis meses a través de la vacunación hacia la mamá. Hay algunas vacunas que según las circunstancias especiales se pueden administrar, que son como la vacuna de hepatitis B, que en algunas veces se puede considerar administrarse y hay dos vacunas que nunca se deben administrar porque son virus que están vivos. Va a ser la vacuna de sarampión alemán o la de MMR. Entonces, y la vacuna de Rubella y la vacuna de varísela tampoco se debe administrar durante el embarazo. Así que, más o menos en resumen, lo más importante es que la mujer embarazada se nos vacuna contra la influenza en cualquier momento en que sepa que está embarazada con la vacuna de la temporada que le toque y vacunarnos con el TIDAP entre las 27 y las 36 semanas de gestación. No tenemos una gran reducción en el número de mujeres embarazadas que se están vacunando, pero lo que estamos haciendo para fomentar que la mujer embarazada se vacuna especialmente contra la influenza, estas cápsulas educativas, módulos de educación, ya sea por audio, para darle seguridad a la mujer embarazada de que no hay ningún peligro en vacunarse durante la gestación. Lo otro importante es que vamos a querer tener siempre pendiente durante esta pandemia con COVID-19 que el uno tener un cuadro respiratorio que ya esté cubierto por una vacuna contra la influenza nos ayuda a hacer la separación, el diagnóstico de COVID versus influenza. Por ejemplo, si yo tengo una paciente embarazada que me llega y la paciente me dice, doctor, yo me vacuna contra influenza y la vacuna yo la hice en esta temporada, pues los chances de que sea influenza lo que tiene esa paciente son más bajitos y ya uno empieza a pensar quizá en micoplasma o empieza a pensar en otras cosas como podría ser COVID, pero no pensamos entonces tanto en influenza. Así que nos ayuda el explicarle a la paciente que si se vacuna contra la influenza, quizá puede dar un mejor manejo contra el COVID-19. Más que en ningún otro momento en la historia, el ir a un centro de vacunación, igual que ir a cualquier oficina médica, igual que ir al hospital a dar a luz, es el mejor momento para hacerlo, porque es cuando más medidas de precaución estamos tomando en términos de salud y en términos de no contaminarnos ni con COVID ni con ningún otro tipo de infección. Así que, suelto a todos los pacientes, a todas nuestras mujeres embarazadas, que se comuniquen con sus obstetras, que se comuniquen con sus inmunizadores, con sus profesionales de la salud a cargo de la vacunación y que tengan acceso a este servicio que es tan valioso en la medicina primaria y preventiva.